Rumba! Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere, tampoco en dos se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y dale Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame conmigo Báilame, que las penas se olvidan bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailarle reggaetón Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaetón de lao a lao, de lao a lao ¡Baila! 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 ¡Reseteado! ¡Cada segundo que respires, disfrútalo! ¡Dale... ¡Banda que te atrasa! Te tiramo del loqueo porque estamos en la casa ¡Ahí fiesta! ¡Ahí hirrumba! Te llevo el receteo de lo que manda, el perreo ¡Ahí fiesta! ¡Ahí hirrumba! ¡Ahí hirrumba! Estamos en el guayeteo, ya más suelta te veo Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Que amor no veo, se nos prende y me fuego Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba Que nace pa' hoy y no se deja pa' luego Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie Poquito a poco todo ese mal lo superé Hoy en un día no se quiere Tampoco en dos se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que las penas se olvidan bailando Báilame, el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Báilemos reggaeton Dale mambo, rumba Dale mambo, adagaluli Sigitari yang kia, sigitari yang kia Rumba